El video lo colocaremos en nuestro canal de YouTube. Tan pronto esté a disposición, con gusto les avisaremos por correo electrónico. Se fue la voz, no escucho a Julio. Quinto encuentro académico. Gracias. 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 Queremos que esta actividad sea participativa. Les invitamos a enviarles sus preguntas y comentarios al expositor a través del chat de preguntas y respuestas. Las cámaras y los micrófonos se encuentran apagados. También les queremos pedir el favor de que complete la encuesta de valoración de la actividad que colocaremos en el chat antes de finalizar esta actividad. Nuestro deseo es que las actividades que organizamos sean de su agrado. Como en ocasiones anteriores y por razones de tiempo, de todas las preguntas que recibamos, seleccionaremos algunas para ser atendidas en este mismo espacio. Las preguntas que no sean atendidas acá, se las enviaremos al especialista. Una vez tengamos las respectivas respuestas, se las compartiremos por correo electrónico y serán publicadas en nuestro sitio web. A continuación, el presidente del Consejo Nacional de Acreditación, Máster Gerardo Mirabel y Viamonte, brindará mensaje inaugural de este quinto encuentro académico del 2021. Muchas gracias, Julio. Disculpen que tenía el micrófono apagado. Muy buenos días a todos a nombre de mis compañeros del Consejo Nacional de Acreditación y en el mío propio. Deseo darles una muy cordial bienvenida a esta actividad en la que, como comentó Julio, estaremos conversando sobre la investigación como criterio de calidad e innovación en las instituciones de educación superior. Docencia, investigación y extensión son expresiones de una gran tarea encomendada a las instituciones de educación superior que ha llevado a un proceso en el que la extensión enriquece la docencia y la investigación. En el mundo académico contemporáneo, la realidad y la relación entre estas tres funciones no es un tema superado como algunos puedan pensar, siendo que la docencia es casi siempre la que establece un predominio sobre la investigación y la extensión. La situación actual requiere la integración de tres pilares para la formación de profesionales preparados para enfrentar los retos y cambios que la sociedad demanda. En este sentido, la docencia debe estar unida a la investigación en la que se involucren docentes y estudiantes en la generación de conocimientos que pueden ser difundidos y aplicados no solamente para transformar la acción del aula, sino para propiciar cambios en los contextos externos a través de la extensión universitaria. El día de hoy tendremos la magnífica oportunidad de escuchar la ponencia del doctor José María Gutiérrez Gutiérrez, destacado docente e investigador costarricense, a quien hago llegar nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta actividad y compartir su experiencia y puntos de vista con todos nosotros. También deseo reconocer el trabajo del equipo profesional de CINAES que ha tenido la responsabilidad de planificar, organizar y llevar adelante los encuentros virtuales que hemos desarrollado desde el año pasado. Pues estas actividades se han convertido en un medio muy efectivo para mantenernos en contacto, no solamente con las universidades miembros de CINAES, sino con muchas organizaciones que se han venido sumando poco a poco a esta red virtual. Un ejemplo es que para el día de hoy recibimos varios cientos de solicitudes de inscripción de 22 países diferentes. Finalmente, quiero reconocer y agradecer la magnífica recepción que hemos tenido de parte de las universidades a las que nos hemos acercado y a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy. Buenos días. Muchas gracias, don Gerardo. Antes de pasar a la conferencia, leo para ustedes una brevísima reseña del amplio y destacado perfil del doctor José María Gutiérrez Gutiérrez, profesor emérito, Instituto Clodomiro Picado y Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, premio Rodrigo Facio Brenes 2020. Con ustedes, el doctor José María Gutiérrez Gutiérrez. Muy buenos días. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan esta mañana en Costa Rica y en tantos otros países. Es un gran gusto para mí compartir con todas y todos ustedes. Y aprovecho para agradecer a CINAES por la gentileza de la invitación a exponer las reflexiones que les voy a presentar hoy día. Voy a compartir la pantalla. El día de hoy vamos a reflexionar sobre el tema de la investigación como criterio de calidad e innovación en las instituciones de educación superior. En mi presentación voy a tratar los siguientes temas. Voy a hablar primero de una perspectiva histórica de la investigación en las universidades. Luego vamos a comentar cuál es la situación actual de la investigación en las universidades de Costa Rica y en nuestro país en general. Luego abordaremos la pregunta de por qué la investigación debe ser un componente esencial de una universidad. Seguidamente analizaremos cómo fomentar y consolidar la investigación en las universidades. Y finalmente presentaré algunas reflexiones sobre el papel de los entes de acreditación en el fortalecimiento de la investigación universitaria. Desde el punto de vista histórico es interesante preguntarse si las universidades fueron siempre centros o nichos de investigación. Y la respuesta es que no. Las universidades en occidente fueron creadas, la primera de ellas en Boloña en el año 1088 y seguidamente muchas otras como la Universidad de Oxford, de París, de Salamanca, etc. Esos centros universitarios fueron fundamentalmente centros de enseñanza y de preparación profesional y el lema Universitas Magistrorum et Scolarium ilustra este concepto. Cuando surgió la revolución científica en los siglos XVI y XVII, esta revolución se movió fundamentalmente en otras esferas, no tanto en las universidades. Se movió en las asociaciones de científicos como la Royal Society de Inglaterra y en grupos de personas que desarrollaron esta nueva forma de estudiar la realidad que conocemos como ciencia moderna. De manera que durante varios siglos la investigación no fue un componente importante en las universidades y esto es interesante tenerlo en cuenta. Esto cambia radicalmente a inicios del siglo XIX cuando se da las reformas en las universidades alemanas lideradas sobre todo por Wilhelm von Humboldt y la creación de la Universidad de Berlín en 1810. Esta reforma, una verdadera revolución en las universidades promueve una educación universitaria holística que combina docencia con investigación, que procura dar a los estudiantes y a las estudiantes una amplia base cultural y se proyecta a la sociedad. Eso transforma radicalmente la concepción de universidad. Y ahí surge entonces lo que en inglés se conoce como la Research University, la universidad de investigación. Este concepto y este modelo se extendieron rápidamente por todo el mundo por lo exitoso de su planteamiento y por el hecho de que esa creación de conocimiento mediante la investigación fortaleció muchísimo el papel de las universidades en nuestras sociedades. En nuestra América Latina, un hito fundamental para entender la evolución universitaria fue la reforma de Córdoba en 1918, un movimiento muy transformador liderado por el movimiento estudiantil en la Universidad de Córdoba y aprovecho para enviar un cálido saludo a las personas que nos están escuchando desde Argentina. La revolución que esto incluyó incluyó el concepto de autonomía universitaria, el concepto de co-gobierno estudiantil y docente, la importancia de la proyección de la universidad a la sociedad, la accesibilidad de la educación universitaria a sectores sociales emergentes, los concursos de oposición para contratar profesores y profesoras idóneos para la labor universitaria. En fin, fue una gran transformación que luego se extendió por toda la América Latina y que ha impactado fuertemente a nuestras universidades. Esto transformó muchísimo también el etos académico de nuestras instituciones. Hoy referirme a continuación a la evolución de las universidades en Costa Rica y cómo la investigación fue ganando terreno dentro de esa evolución. Nuestro país en el siglo XIX tuvo una universidad, la Universidad de Santo Tomás, la cual fue clausurada en 1888 como parte de las reformas liberales que se estaban desarrollando a fines del siglo XIX y que incluyeron reformas muy importantes a nivel educativo. Esta universidad no fue un centro de investigación científica mientras existió, un centro fundamentalmente de formación de profesionales, aunque se enseñaban materias científicas. Nuestro país debió esperar varias décadas hasta que como consecuencia de procesos sociales, culturales, políticos, económicos, sectores emergentes, sociales que demandaban una institución universitaria en nuestro país, se crea en el año de 1940 la Universidad de Costa Rica. Se creó, repito, como consecuencia de muchos procesos de todo tipo en el país y fue fundada en el gobierno del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia y tuvo un impulso muy grande por parte del ministro de Educación, don Luis Demetrio Temeroco Castro. Durante las primeras décadas de existencia de la Universidad de Costa Rica, el énfasis fue en la docencia. Es decir, el país estaba llevando adelante una serie de procesos transformadores profundos, estaba generando un entorno de instituciones, de estado social, de derecho, un crecimiento del aparato estatal costarricense sin precedentes y eso exigía contingentes amplios y diversos de profesionales en diferentes ramas del conocimiento. Esa fue la función principal inicial de la Universidad de Costa Rica. No obstante, la investigación poco a poco fue ganando terreno y ocupando espacios y nichos dentro de nuestra universidad. En la década de 1950, con el liderazgo del rector Rodrigo Facio Brenes y el colectivo universitario que lo acompañó, se desarrolló lo que se conoce en Costa Rica como la Reforma Universitaria, un cambio radical cualitativo en la organización de nuestra universidad con la creación de la Facultad Central de Ciencias y Letras y los estudios generales como forma de garantizar una formación humanista amplia, culta en el estudiantado y con una visión de compromiso social. También en esa época se generó un programa muy importante que tuvo mucho impacto en la investigación, que fue un programa de becas de posgrado para personal académico para que obtuviera títulos de doctorado en el extranjero. Eso fue generando un colectivo académico ecléctico muy rico en nuestra institución. Y también se promovió el concepto de profesores y profesoras de tiempo completo de manera que pudieran dedicarse no solo a la docencia, sino también a la investigación. Un impulso fundamental para la investigación en la Universidad de Costa Rica se dio en el tercer congreso universitario en los años 1971-1972, donde ocurre una transformación estructural y también conceptual en nuestra universidad y se crean las vicerrectorías de investigación de acción social y otras. La creación de la vicerrectoría de investigación representó un impulso enorme para la investigación en la Universidad de Costa Rica, porque se le dio carta de ciudadanía como uno de los tres pilares académicos fundamentales de nuestra institución, junto con la docencia y la acción social o extensión. A partir de ahí surgieron una gran cantidad de centros e institutos de investigación, grupos de investigación que fueron nutriéndose con esos cuadros académicos que la misma universidad iba formando mediante el programa de becas. Este concepto que les estoy diciendo queda muy claro en este gráfico que corresponde a este texto publicado por Agustín Fallas, Anaver Ulate y Suraya Vir Ramírez, que analizó la dinámica o el crecimiento de los proyectos de investigación inscritos en la Universidad de Costa Rica desde 1975, cuando se creó la vicerrectoría, hasta el año 2012. Y vemos que hay una curva creciente, permanente de aumento en el número de proyectos, lo que refleja el dinamismo que ha tenido la investigación en nuestra universidad. Posteriormente, a partir de la década de 1970, en nuestro país aparecieron otras instituciones de educación superior públicas, el Instituto Tecnológico, la Universidad Nacional, la Universidad Nacional Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional más recientemente. Todas estas universidades públicas incorporaron también la investigación como un componente central fundamental de su trabajo. De manera que podemos decir, y esta afirmación la sustentan los estudios bibliométricos, que las universidades públicas constituyen en Costa Rica y probablemente en muchos otros países de América Latina, el principal foco de investigación científica y tecnológica. No obstante, ese importante acervo científico-tecnológico de las universidades públicas, que constituyen un verdadero reservorio de ciencia y tecnología del país, tenemos una heterogeneidad interinstitucional e intrainstitucional. Es decir, el desarrollo de la investigación se ha consolidado mucho más en unas instituciones que en otras y dentro de una misma institución se ha consolidado más en unas unidades académicas que en otras. Este panorama de heterogeneidad es también común a muchas universidades públicas en nuestra región latinoamericana. Aquí les muestro un gráfico donde se presentan el porcentaje de las cargas académicas en diferentes áreas de la Universidad de Costa Rica dedicadas a investigación. A la derecha vemos tres columnas que corresponden a unidades propiamente de investigación, institutos, centros y estaciones experimentales, donde más del 50% de la carga académica de los profesores y las profesoras se dedica a investigación, como es esperable. Pero si vemos las otras columnas, las diferentes áreas académicas de nuestra universidad, vemos que algunas áreas como las ciencias básicas o agroalimentarias tienen una dedicación significativa a la investigación, en tanto otras áreas tienen una dedicación mucho menor. Esto refleja un panorama heterogéneo, como les comento, y esto demanda de parte de las autoridades y de las comunidades universitarias atención a estos diferentes niveles de desarrollo que requieren medidas específicas de acuerdo a cada nivel. Y esta situación es muy común en el resto de nuestro país y en el resto de la región latinoamericana. Una pregunta que surge en el contexto de esta conferencia es ¿cuál es la situación de la investigación en las universidades privadas en Costa Rica? Bueno, hay pocos datos que alimenten esta pregunta. Sin embargo, si nos basamos en los índices bibliométricos de las publicaciones efectuadas en revistas especializadas, el aporte de la investigación en las universidades privadas en Costa Rica es muy limitado. Aquí también hay un panorama heterogéneo y hay notables excepciones. Hay universidades privadas que han incorporado paulatinamente la investigación entre sus actividades, pero muchas otras no lo han hecho. De manera que esa es una tarea pendiente para el universo de universidades privadas en Costa Rica y para los entes de acreditación, por supuesto. Es importante que la investigación a nivel de universidades en Costa Rica y en otros países se ubique en el contexto de la ciencia y la tecnología en nuestros países. Es decir, ¿cómo empata, cómo encaja este panorama que acabo de presentar de la investigación en las universidades, principalmente en las universidades públicas, con las políticas nacionales de investigación y con la situación de la investigación científica y tecnológica en nuestros países? En Costa Rica contamos con un programa que pertenece al CONARE, al Consejo Nacional de Rectores, que se llama Programa Estado de la Nación, que regularmente emite diagnósticos sobre diferentes ámbitos de la vida nacional. En el año 2014, por primera vez, este programa emitió este informe del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Costa Rica, que constituye, en mi opinión, el diagnóstico más profundo y más certero de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Las principales conclusiones de ese informe no son muy halagüeñas para la ciencia y la tecnología nacionales y, por lo tanto, plantean la problemática que vivimos las universidades públicas en un contexto desfavorable para el desarrollo científico y tecnológico, como vamos a ver. Este informe detectó que se invierte poco en nuestro país en investigación y desarrollo, apenas cerca de un 0.4% del PIB. Eso está incluso por abajo del promedio latinoamericano. El sector privado, el sector de empresas privadas, invierte de manera muy limitada en ciencia y tecnología, un problema endémico también en toda América Latina. Tenemos un contingente humano escaso, pese a los esfuerzos importantes que se han hecho por parte de las universidades. Es un contingente que no tiene redundancia en muchos campos del conocimiento. Hay brechas de género que hay que atender y tenemos un elemento de endogamia académica. La producción académica de Costa Rica, aunque es destacada en algunos campos a donde el país tiene un liderazgo regional y global, es modesta en términos generales. Incluso en el contexto latinoamericano lo es. Las políticas nacionales de ciencia y tecnología han dado una excesiva priorización a la investigación aplicada y al desarrollo tecnológico, descuidando las ciencias básicas y las ciencias sociales. Insisto que estas son las políticas nacionales, no así las políticas de las universidades públicas, donde se ha tenido un esmero de cuidar el desarrollo equilibrado de las diferentes áreas del conocimiento. Y luego, con notables excepciones, este informe indicó que hay una desconexión entre la generación de conocimiento y los sectores de la sociedad que requieren dicho conocimiento. Entonces vemos que es un panorama a donde hay luces y sombras. Hemos logrado desarrollos interesantes en el país. Hay un sistema nacional de ciencia y tecnología. Hay colectivos de investigación importantes. Pero tenemos estas deficiencias señaladas por este informe. Quisiera ahora pasar a la pregunta de por qué en una universidad la investigación debe ser un componente importante. Esta es una pregunta que es importante responder con detenimiento. En primer lugar, porque la investigación apoya de muchas maneras la docencia. Es decir, una docencia que se efectúa en el contexto de una institución donde la investigación es fuerte, es robusta, es una docencia mucho más sólida. Tanto a nivel de cursos como a nivel de elaboración de tesis, de grado y de posgrado. La investigación nutre a la docencia y la docencia nutre a la investigación. Esto es fundamental. Asimismo, cuando las universidades desarrollan investigación, tienen mucho más posibilidades de proyectarse positivamente a la sociedad que las cobija y que las nutre. De manera que el conocimiento nuevo generado por la investigación alimenta la acción social y la extensión y alimenta el aporte de las universidades a la vida de las sociedades. Asimismo, en una institución donde la investigación se cultiva, se fomenta, se favorece, es una institución a donde se genera una cultura de creatividad e innovación. Es decir, la investigación alimenta esa cultura institucional a donde la creatividad y la innovación están presentes. Y eso impacta no solo la investigación, sino todas las otras esferas de acción universitaria. Y finalmente, y no menos importante, una institución que cultiva la investigación es una institución que cultiva el pensamiento crítico. Porque la investigación científica es un ejercicio permanente de cuestionamiento, de verdades establecidas y busca de nuevas formas de comprensión de la realidad. De manera que donde hay investigación, donde esa investigación ocupa un sitial importante en una institución, la reflexión y el pensamiento crítico se fortalecen. Y una de las funciones principales de nuestras instituciones de educación superior a nuestros países, al fortalecimiento de la democracia en nuestros países, es precisamente generar pensamiento crítico, permanente, visiones críticas sobre las cosas que están ocurriendo en la sociedad. Y ahí, dicho sea de paso, tiene una importancia fundamental la autonomía universitaria. De manera que vemos que la investigación definitivamente tiene que ser un componente central de las universidades en nuestro continente y en el mundo, por las razones aquí expuestas. Entonces, el etos académico universitario debe centrarse en la creatividad, en la búsqueda de la excelencia y la procura del bien común. La pregunta, entonces, que quisiera hacer a continuación es cómo generar entornos institucionales universitarios en los que priven la creatividad, el crecimiento académico continuo, que son condiciones esenciales para la investigación. En primer lugar, se necesita tener colectivos académicos sólidos con formación en investigación. Y la formación en investigación se adquiere en los estudios de posgrado. De manera que nuestras universidades deben nutrirse cada vez más, deben estar formadas cada vez más por docentes que hayan tenido una fuerte formación de posgrado y que hayan tenido entonces un entrenamiento para realizar investigación. Esto es fundamental. Y luego, a estas personas con esa formación, nuestras instituciones deben darle condiciones básicas de tipo salarial y de otra índole, facilidades de diverso tipo que permitan al personal docente dedicarse a la investigación. Quiero aclarar e insistir en el punto de que estos son procesos paulatinos y diferentes instituciones están en diferentes niveles de desarrollo de este proceso. Lo que es importante aquí es comprender la relevancia de promover la investigación y dar los pasos que hay que dar en cada momento particular del desarrollo, teniendo una visión clara hacia el futuro. Luego, es muy importante, una vez que se garantiza tener un colectivo de académicos y académicas con buena formación de posgrado, con entrenamiento de investigación, fortalecer y estimular la formación de núcleos, de espacios colectivos a donde se agrupen personas interesadas en determinados temas, ojalá de una perspectiva inter y transdisciplinaria. Los temas que aquejan y preocupan a nuestros países son temas de gran complejidad que exigen a las universidades abordajes inter y transdisciplinarios que se logra mediante la integración de colectivos académicos. Ya la persona investigadora que trabaja sola va quedando más en el pasado y ahora la investigación se hace en grupos de trabajo. Y es importante, repito entonces, tomarme las medidas pertinentes para que en cada estadio de desarrollo de las instituciones se vayan tomando las medidas necesarias para fortalecer la investigación correspondiente a cada momento. Entonces, fortalecer el colectivo académico y fomentar la aglutinación de las personas alrededor de grupos de trabajo. Quiero aquí reflexionar también sobre la importancia que tiene la creatividad como un insumo básico para la investigación y como un insumo básico para la vida universitaria en general. Es importante preguntarse y preguntarnos si en nuestras universidades en el imaginario que hemos ido creando de lo que es el trabajo universitario la creatividad o sea la creación de nuevas ideas perspectivas proyectos ocupa el lugar que debe ocupar. Y yo tengo la impresión que producto del crecimiento tramitológico de tipo administrativo en la gestión de muchos de los procesos hemos introducido dinámicas más de carácter procedimental que más de carácter esencial creativo. Es decir aquí tenemos una dialéctica una especie de dicotomía entre dinámicas institucionales que conducen hacia la creatividad hacia los espacios que permiten el pensamiento creativo la innovación y esto lo da mucho la investigación y dinámicas que nos llevan más bien por senderos de carácter más administrativo más procedimental más formalista. Muchas veces estos segundos senderos ahogan la creatividad y la investigación y cabe preguntarnos si cada uno de nosotros y nosotras puede hacerlo cuánto de nuestro tiempo en la universidad está dedicado a labores más de tipo creativo en docencia investigación o extensión y cuánto de nuestro tiempo es consumido por labores más de tipo procedimental y administrativo. Esta es una pregunta importante porque en los imaginarios institucionales debemos fortalecer la importancia de la creatividad relacionado con esto hay que hacer notar que la investigación y la creatividad demandan por supuesto trabajo y dedicación la investigación es una actividad muy demandante en términos de trabajo y dedicación pero también debemos tener presente que demandan pausa y tiempo el tiempo y la pausa necesarios para elaborar las ideas para sedimentarlas para compartirlas con otros y otras colegas para generar en suma nuevos conceptos nuevas ideas nuevos proyectos para lograr esta pausa y tiempo debemos superar esta dinámica que yo he llamado activista administrativista donde pasamos muchas veces de una reunión a otra de la preparación de un informe a otro y evitamos o no logramos tener esos espacios de reflexión y pensamiento creativo que son los que alimentan la investigación tenemos que abrir más espacio para ello y más espacios de encuentro académico de reunirnos no necesariamente en reuniones formales de carácter más administrativo sino en reuniones de pensamiento reuniones de creatividad académica asociadas con la investigación obviamente si desarrollamos fortalecer la investigación en nuestras universidades esas instituciones deben garantizar financiamiento para hacer la investigación es decir se requiere financiamiento para la compra de equipos para los viáticos de los viajes para el trabajo de campo para viajes internacionales etcétera y en este sentido esta este desiderato no se puede disociar de la lucha que nuestras mismas universidades tenemos que hacer para incidir en la política pública es decir los defectos que señalé anteriormente que tenemos en las políticas públicas en ciencia y tecnología en costa rica deben ser atacados también desde las universidades con propuestas creativas concretas de cómo mejorar ese financiamiento de cómo poner la ciencia y la tecnología en un sitio importante en los proyectos de desarrollo nacional y se deben fomentar alianzas estratégicas para el financiamiento de la investigación espacios de gestión que ayuden al personal académico acceder a fondos de investigación esta es una tarea muy importante y en la crisis fiscal que vivimos todos nuestros países ahora cobra una particular importancia tenemos que ser muy creativos y creativas para imaginarnos nuevas formas de financiamiento de la investigación luego por supuesto está el tema de la cooperación internacional que es fundamental las universidades hoy día formamos parte de un entorno global de un entorno académico global y debemos acercarnos unas a otras en alianzas sur-norte sur-sur-norte sur-sur de muy diferentes tipos ahora yo quisiera insistir en dos elementos aquí uno de ellos es que las interacciones académicas de cooperación internacional deben funcionar más como interacciones fluidas espontáneas que se hacen y se deshacen de acuerdo a las necesidades específicas de los grupos de investigación más allá de los formalismos muchas veces tratamos de montar una cooperación internacional basada en un convenio y por mi experiencia funciona más desarrollar relaciones primero sobre una base personal sobre una base de contacto directo con colegas que tienen intereses comunes y sobre esa base se va forjando una cooperación que luego puede desembocar en un convenio pero no pongamos como se usa decir en Costa Rica la carreta delante de los bueyes este libro de Caroline Wagner que se llama The New Invisible College plantea exactamente eso plantea que la cooperación académica se da de esa manera fluida versátil dinámica y no tanto rígida y formalista ahora bien para tener una interlocución productiva y horizontal que es el objetivo una interacción respetuosa con colegas de otras latitudes se requiere tener un buen desarrollo académico es decir la mejor forma de lograr una interlocución horizontal dialógica de mutuo respeto es presentándose como grupos que ya tienen un desarrollo académico determinado y eso ayuda muchísimo que esta relación se fortalece entonces para promover la cooperación internacional tenemos que promover primero también el desarrollo de la investigación en nuestras mismas instituciones otro elemento fundamental es por supuesto la evaluación de la investigación un tema muy traído y llevado pero que vale la pena sobre el que vale la pena reflexionar es obvio que la evaluación juega un papel muy importante no como un elemento punitivo si como un elemento positivo que ayuda a depurar y mejorar la investigación no hay insumo más importante para uno como investigador o investigadora para superarse que la crítica constructiva de colegas de pares externos que evalúan sus trabajos o sus proyectos por lo tanto debemos cada vez más consolidar en nuestras instituciones el concepto de evaluación por pares externos superar la endogamia en estos procesos de evaluación y recurrir a pares externos nacionales o internacionales y refinar muy bien en nuestros procesos de evaluación cómo se valoran las publicaciones científicas en revistas especializadas esto es un elemento que no tengo tiempo ahora de entrar en detalles pero es muy importante en la evaluación en resumidas cuentas debemos distinguir la paja del grano es decir qué es lo importante de la evaluación qué ítems o elementos en un proceso de evaluación deben ser los que se prioricen para hacer que la evaluación sea realmente un proceso de depuración y de mejoramiento continuo esta es una una pregunta abierta que atañe a nuestras universidades en la región y precisamente en el contexto de los procesos de acreditación la evaluación de la investigación es muy importante es decir una universidad que se está acreditando cómo los entes acreditadores deben abordar este elemento de la investigación y nuevamente la pregunta de fondo es con estos procesos de acreditación se está promoviendo realmente la investigación en las instituciones y universidades académicas unidades académicas perdón cómo lograr que los procesos de evaluación y acreditación sirvan para que los colectivos académicos evolucionen paulatinamente hacia una mayor incorporación de la investigación en sus labores es decir cómo hacer que estos procesos de acreditación sean tengan elementos más de fondo más cualitativos más que realmente alimenten el crecimiento de las instituciones hacia la consolidación de la investigación y no que sean procesos formales formalistas de una serie de elementos quizá marginales o periféricos sin tener claro cuál es el núcleo central de la evaluación que permite esa depuración y ese mejoramiento continuo como parte de los procesos de acreditación esta es una pregunta abierta para las entidades de acreditación y también por supuesto para las universidades y nuestras unidades académicas ya para ir concluyendo mi presentación con estas reflexiones que les he presentado creo que la pregunta de fondo aquí es en primer lugar estar claros y claras en que la investigación debe ser un componente central de las universidades actuales en nuestra región es decir no es una pregunta opcional debe ser así por lo que hemos analizado a lo largo de esta presentación y por lo que se ha discutido mucho una universidad sin investigación no es una universidad que haya adquirido la madurez necesaria para aportarle al país y a la colectividad lo que debe aportarle de manera que esa pregunta es muy clara la investigación sí debe ser un componente central de las universidades la pregunta aquí más difícil es cómo generar auténticos procesos de mejoramiento continuo y exigencia en nuestras instituciones de educación superior que se adapten insisto en esta idea que se adapten a los diversos estadios de desarrollo pero que promuevan y como se ven estas figuritas a la derecha un crecimiento continuo es decir si una universidad está en un estadio más inicial de desarrollo de la investigación hay que tomar las medidas necesarias para que se dé un salto a un estadio superior y de ahí a otro estadio superior y de ahí a otro estadio siendo un proceso de mejoramiento continuo entonces cómo logramos que la investigación se vaya fortaleciendo paulatina y consistentemente y por supuesto la pregunta aquí es cuál es el papel de los entes acreditadores en estos procesos ¿verdad? es algo sobre lo que hay que reflexionar muchísimo por muchos protagonistas en estos procesos y parte de esta pregunta lleva a otra pregunta y es ¿cuál debería ser un piso mínimo aceptable en investigación para que una universidad obtenga una acreditación? ¿cuál debería ser ese piso mínimo? esta es una pregunta abierta para las comunidades académicas de nuestros países las universidades y los entes de acreditación yo pienso que hay que establecer ese piso mínimo y debe ser un piso mínimo con un carácter de exigencia que lleve a esta depuración permanente y esta evolución constante en nuestras instituciones con esta última diapositiva concluyo mi presentación nuevamente agradezco muchísimo a CINAES la invitación ha sido un gran honor para mí tener la oportunidad de compartir estas ideas con todas y todos ustedes obviamente no pretenden ser verdades consumadas son reflexiones que hemos ido elaborando en los colectivos a donde yo he participado en la Universidad de Costa Rica y en otros países y nuevamente saludo con mucha cordialidad a todas las personas que nos han acompañado en esta ocasión y les doy muchísimas gracias por su atención quedo en la mejor disposición para las preguntas muchísimas gracias doctor Gutiérrez tenemos más de 420 personas conectadas a quienes agradecemos profundamente este apoyo doctor tenemos muchísimas preguntas seleccionamos de momento cuatro la primera será Leo debería fomentarse la investigación también en los colegios universitarios al ser también parte de las instituciones de educación superior yo pienso que sí es decir yo pienso que la investigación como forma de ver de comprender la realidad como forma de generar espacios creativos que permitan el crecimiento personal y colectivo debería ser un componente que se dé en todas las instituciones de educación superior incluso a mí me parece que sería muy importante considerarlo también en la educación secundaria adaptada por supuesto a las características de esa educación secundaria es decir es un ingrediente que lleva en sí mismo la creatividad que debería estar presente en todas estas instancias la pregunta es cómo hacerlo cómo adecuarlo al grado de desarrollo de cada institución y cómo irlo fortaleciendo pero en síntesis mi opinión es que sí gracias doctor la segunda pregunta dice así cómo se puede hacer para que las universidades públicas y privadas incrementen su investigación tanto los docentes como los alumnos qué estrategias cree usted que se deben tomar para incentivar la investigación bueno es una pregunta muy amplia verdad yo creo que lo primero es que las universidades y las autoridades universitarias las autoridades superiores y las autoridades de cada unidad académica tengan claro en la retórica y en los hechos que la investigación es un componente importante de la vida universitaria una vez que eso se tiene claro que esa voluntad política existe a nivel de unidades académicas y de administración superior entonces se pueden ir desarrollando los programas y los planes específicos para consolidar la investigación esos planes específicos tienen que adecuarse a las características de cada núcleo y de cada institución por ejemplo en algunas instituciones deberíamos empezar por formar ese personal académico con entrenamiento para hacer investigación además deberíamos pensar en asignar carga académica de manera que las personas puedan dedicar la investigación yo tuve la oportunidad de proponer por ejemplo en un congreso universitario en la universidad de Costa Rica una moción una ponencia de que todas las unidades académicas deberían dedicar al menos un 10% de las cargas académicas de sus docentes para hacer investigación un piso mínimo del 10% entonces son medidas de diferente tipo que se pueden ir tomando y en ese sentido habría que aprovechar la experiencia de universidades de la región y de nuestros países con mayor desarrollo de la investigación pero es algo que se debe diseñar de acuerdo a las características de cada institución y de cada unidad académica eso sí arrancando por supuesto de una voluntad política clara de que esto es importante y hay que hacerlo sí o sí gracias doctor le preguntan ¿cree usted que la necesidad actual de trabajar online debido a la pandemia causada por el COVID-19 está afectando la investigación que realizamos en las universidades ¿tendrá ese efecto de incidencia en la calidad de la docencia a corto y mediano plazo? bueno claro que sí yo creo que el impacto de la COVID-19 ha tenido sus efectos en muchos planos ¿verdad? y obviamente en investigación por ejemplo pensemos en grupos de investigación que necesitan hacer trabajo de laboratorio esto claramente ha tenido su efecto los estudiantes y las estudiantes que tienen en sus manos tesis de investigación pues han tenido su efecto con retrasos etcétera además yo creo que el impacto fiscal que ha tenido esta crisis y el debilitamiento del financiamiento de las universidades públicas en este caso obviamente repercute en un debilitamiento de la investigación nuevamente aquí esto requiere de nuestras instituciones una actitud muy creativa muy proactiva y de mucho convencimiento de que la investigación no debe debilitarse y que debe fortalecerse entonces se requieren instrumentos y mecanismos para fortalecer la investigación en un entorno adverso como el que estamos teniendo en este momento pero yo creo que definitivamente si ha habido efectos negativos doctor la cuarta pregunta está muy vinculada a eso último que usted dijo ¿qué retos tienen las universidades para incrementar la investigación? bueno muchos retos algunos de los cuales planteé en mi presentación yo diría que el primero es esa voluntad política esa decisión clara de que la investigación es importante en medio de las dificultades presupuestarias en medio de las dificultades que ha creado esta pandemia si se tiene esa voluntad política entonces se van a buscar los mecanismos para favorecer la investigación yo insisto en algunos mecanismos claves consolidar núcleos de investigación con personas bien entrenadas en programas de postgrado para hacer investigación fomentar colectivos a donde se aprovechen más los recursos y a donde haya potenciamiento de las personas por su interacción con otros colegas dejar espacios claros en la vida y en el trabajo de los docentes y las docentes para hacer investigación procurar nuevas formas creativas de financiamiento en medio de la situación fiscal tan complicada procurar la cooperación internacional procurar las interrelaciones entre universidades en un mismo país es decir buscar creativamente mecanismos para ir consolidando cada vez más la investigación en un entorno adverso el peligro que yo veo en este escenario actual en nuestros países es que por las dificultades generadas por la pandemia por las dificultades fiscales por las mismas dificultades de operación haya una tendencia a que las universidades nuestras concentren mucho sus actividades en la docencia y descuiden la investigación y la acción social o la extensión eso es un riesgo sobre el que hay que reflexionar y hay que cuidar nuestras universidades deben seguir teniendo un equilibrio entre estas tres líneas primordiales de acción muchas gracias doctor usted mencionaba los núcleos la siguiente pregunta tiene que ver con eso dice los núcleos y espacios colectivos para el desarrollo de la investigación además de ser interdisciplinarios podrían ser interuniversitarios universidades públicas y privadas con participación de entes internacionales ¿qué piensa usted al respecto? por supuesto esos núcleos pueden ser de muchos tipos el primer tipo de núcleo es la agrupación de personas en una unidad académica dentro de una misma universidad alrededor de un tema de interés común pero si eso se puede ampliar a otras universidades y bueno por ejemplo en Costa Rica el Consejo Nacional de Rectores favorece ese tipo de interacción con proyectos de diferente tipo eso por supuesto fortalece eso y también por supuesto la búsqueda de contactos internacionales para fortalecer esos núcleos es muy importante en ese sentido todo este tipo de espacios virtuales que se han ido desarrollando al calor de esta pandemia favorece muchísimo ese contacto con colectivos internacionales de manera que esos colectivos pueden ser desde una unidad académica una institución varias instituciones o incluso con componentes internacionales lo importante es que sean colectivos que funcionen con base en el interés de la creatividad y la investigación que no se que no se conviertan en procesos rígidos formalistas que ahoguen más bien la creatividad sino que sean espacios que catalicen esos procesos creativos que llevan a la investigación pero por supuesto este tipo de núcleos pueden tener muchas características doctor muchas de las personas que nos acompañan son docentes en universidades de Costa Rica y otros países esta pregunta está relacionada con eso dice mis estudiantes y asesorados de tesis constantemente me indican que lo más difícil de realizar la investigación es la burocracia que se tiene que enfrentar pues hay un exceso de procesos administrativos que lejos de estimular la investigación de los jóvenes termina decepcionándolos esto ocurre en sus diferentes universidades cuál es su experiencia doctor yo creo que ese es un problema endémico en todos nuestros países en América Latina lo es en Costa Rica creo que hemos ido creando una arborescencia por decirlo así procedimental de tramitológica innecesaria en muchos casos es algo que hay que ver críticamente es algo donde debería haber mucho más comunicación dialógica entre las personas que trabajan en investigación y las personas que trabajan en la gestión y en la administración de manera que este tipo de procesos se simplifiquen que no ahoguen el espacio creativo que permitan que las personas docentes ocupen mucho de su tiempo en investigar precisamente y no necesariamente en estar llenando formularios en estar llenando informes en estar cumpliendo requisitos tramitológicos que lo que hacen muchas veces es reducir el tiempo para la investigación y que realmente son innecesarios yo creo que es algo en nuestra cultura institucional sobre lo cual tenemos que ser muy críticos y proponer cambios que tiendan a simplificar estos trámites y a dejarlos en lo que realmente es necesario ¿para qué? para promover la investigación que es lo que se quiere en última instancia Doctor, sabemos que su carrera como docente es muy destacada la pregunta que le hacen es ¿cómo evalúa o qué opinión le merece a usted la investigación realizada por los estudiantes principalmente en sus tesis o trabajo de graduación? Es fundamental es absolutamente fundamental la experiencia nuestra en nuestro grupo de investigación en el Instituto Clodomiro Picado y es una experiencia que se comparte en muchos laboratorios es que mucho de la dinámica de investigación la llevan adelante los estudiantes de grado y posgrado a través de sus tesis ¿verdad? Esto es una realidad en todas las universidades del mundo de manera que esto también hay que cuidarlo y un problema que tenemos en Costa Rica en este sentido por ejemplo es que carecemos de programas de becas para estudiantes de posgrado para que se dediquen a tiempo completo en nuestros programas de posgrado hay algunas excepciones pero en general este es un problema entonces claramente los estudiantes y las estudiantes constituyen un componente fundamental de los colectivos que generan investigación en todas las universidades del mundo ¿verdad? y así son también en nuestras universidades esto hay que fortalecerlo y hay que generar más condiciones propicias para que los estudiantes y las estudiantes puedan dedicarse más a fondo a sus tesis ya sea de grado o de posgrado Doctor la siguiente pregunta bueno nos hace reflexionar que esto va más allá de las universidades dice ¿cómo debe involucrarse a las empresas productivas y de servicios para que apoyen la investigación y la formación de los estudiantes que habrán de incorporar como su futuro capital humano? claro esa es una pregunta muy importante ustedes vieron que en el diagnóstico de la ciencia en Costa Rica se dice que el sector privado invierte muy poco y eso refleja una actitud ¿verdad? a mí me parece que aquí hay que establecer puentes de comunicación no sólo con los sectores empresariales sino con muchos otros sectores de tipo social institucional etcétera de manera que la investigación universitaria se vincule cada vez más a las necesidades de estos sectores que estos sectores puedan ser nichos a donde los estudiantes vayan a formarse en cursos o vayan a realizar sus tesis que alimenten con preguntas a los colectivos de investigación y que se dé la oportunidad de que los colectivos de investigación aporten a estos sectores de empresas de cooperativas de sectores comunitarios sectores ambientalistas sectores institucionales y que el conocimiento universitario alimente estos sectores para bien de todo el país para mayor prosperidad y para mayor equidad de manera que esos vasos comunicantes entre los sectores universitarios y los sectores externos a la universidad son fundamentales de cultivar y esto puede catalizar también mucho la investigación universitaria doctor la persona que nos hizo la pregunta está muy interesada en la parte de la medición dice ¿se puede medir la producción de la investigación y la innovación de la misma manera cuando la investigación se hace con seres humanos? Bueno en general la investigación científica se evalúa por medio de las publicaciones en revistas especializadas esa es digamos la medida con que se evalúa en general en el mundo académico la producción científica claro que hay otros elementos por ejemplo cuántas personas se gradúan en tesis de grado o de posgrado y cuando la investigación es más de tipo tecnológico hay otros parámetros como si se generan patentes si se generan procesos industriales transferencias de tecnología al sector productivo o a sectores sociales pero específicamente en el plano de la investigación científica hay parámetros muy claros que tienen que ver con que la producción se traduce en publicaciones en revistas especializadas de manera que eso hay que tomarlo muy en cuenta y también estos otros parámetros en otros ámbitos de la investigación pero si hay si hay parámetros que se pueden y deben adaptar a las circunstancias de cada país de cada institución pero si existen esos parámetros para evaluar la productividad y el rendimiento de la investigación Gracias doctor quizás para contextualizar a las personas que nos acompañan de otros países en Costa Rica funcionan universidades públicas, privadas y también algunas de carácter internacional entonces doctor le preguntan específicamente por esto último ¿puede referirse a la investigación en las universidades internacionales de Costa Rica citan Universidad para la Paz el CAT y la Universidad de la Earth? Bueno en realidad no tengo una información de primera mano que me permita dar una opinión consistente en ese sentido sé que por ejemplo el CATIE ha contribuido muchísimo con la investigación en Costa Rica con tesis, etcétera y de hecho cuando se hacen análisis bibliométricos aparece y ha aparecido como un protagonista que aporta investigación en nuestro país hay otras instituciones internacionales de las cuales no conozco realmente su aporte y me imagino que habrá otras que no hacen un aporte tan importante en investigación porque sus objetivos son de otro tipo de manera que no me atrevería a hacer un diagnóstico de esa situación y creo que también ahí hay heterogeneidad entre las diferentes instituciones de las que estamos hablando Gracias doctor la siguiente pregunta nos hace reflexionar sobre las brechas ¿cómo considera usted que se puede superar la brecha por género en esta importante labor universitaria que a la fecha nos muestra desigualdad en todo sentido? Bueno esa es una pregunta muy importante ¿verdad? y atañe no solo a la investigación universitaria atañe muchos elementos de la vida universitaria aquí yo creo que lo importante es lo que se ha venido haciendo ya en muchos países incluso Costa Rica que es detectar este problema de brechas de género detectar esta inequidad de género así como también hay inequidad en elementos de tipo étnico o de tipo social ¿verdad? pero bueno en el caso del género que estamos hablando detectar esa inequidad y establecer planes medidas intervenciones proactivas para ir superando esas brechas existen muchos tipos de intervenciones basadas en estímulos basadas en cuotas etcétera yo creo que este tema de la inequidad en el ámbito de género es muy importante y en ciencia y tecnología es un tema muy caliente a nivel mundial por la importancia que tiene y por el impacto que tiene en perjuicio del desarrollo científico de nuestras instituciones y nuestros países pero también yo quiero apuntar aquí también otros espacios de inequidad que requieren acciones afirmativas muy definidas y muy fuertes en nuestras instituciones ya el detalle de estas acciones corresponderá a cada institución de acuerdo a un análisis de la situación de cada país gracias doctor la siguiente pregunta usted nos decía que el COVID va a tener implicación en los presupuestos de las universidades le preguntan de acuerdo a su experiencia ¿se necesita un presupuesto alto para sostener una unidad de investigación dentro de una universidad? claro que sí la investigación es una actividad que demanda muchos recursos económicos en el caso por ejemplo de la universidad de Costa Rica históricamente ha habido una inversión muy grande de parte de esta institución hacia la investigación entonces esta es otra ecuación otra pregunta muy importante que tienen las dirigencias institucionales si se quiere promover realmente la investigación tiene que tomarse medidas en varios niveles que expuse pero uno de ellos definitivamente es una asignación presupuestaria también por supuesto se deben buscar fuentes de presupuesto opcionales alternativas sobre todo basadas en cooperación internacional y en relación con otros sectores de la sociedad pero claro que sí se requiere que las universidades dediquen una parte importante de su presupuesto a la investigación si quieren realmente fomentar la investigación como un ingrediente esencial del trabajo universitario doctor en su exposición usted mencionó la importancia de apoyarse en los colegas de otros países le preguntan si quisiéramos trabajar de manera colaborativa interdisciplinaria internacional cooperación académica ¿hay algún lugar en donde es más fácil contactar a los colegas con intereses comunes? por mi experiencia personal como mencionaba en la presentación este tipo de cooperaciones casi siempre empieza por contactos de tipo personal por ejemplo ustedes están trabajando un tema X y siguen la literatura en ese tema y ven que un colega de X país publicó algo interesante para ustedes en ese tema entonces ustedes establecen un contacto personal con esa persona generalmente por mi experiencia la respuesta de los colegas y las colegas ante un contacto así es positiva y sobre ese primer contacto se va montando la posibilidad de una colaboración a veces se va desarrollando una colaboración más fuerte a veces consiste en un contacto transitorio que lo apoya a uno en un elemento u otro del trabajo que uno está haciendo a veces se genera una relación suficientemente fuerte en el tiempo que evoluciona una relación entre dos grupos e incluso puede evolucionar a un convenio pero inicialmente por mi experiencia lo más importante es establecer contactos de tipo personal ahora bien las instituciones universitarias tienen oficinas departamentos programas de cooperación externa en la universidad de Costa Rica tenemos la oficina de asuntos internacionales y cooperación externa que también está atenta a estas posibilidades también hace conexiones detecta posibilidades de cooperación y se las presenta a los investigadores y las investigadoras o sea que aquí habría como dos tipos de dinámica una dinámica ya llamemos de arriba abajo a donde estas instancias de gestión de cooperación se enteran de posibilidades y la plantean a los investigadores y las investigadoras y una instancia de abajo hacia arriba a donde son los mismos investigadores las mismas investigadoras las que establecen sus contactos con los colegas y a partir de ahí se va montando la cooperación yo lo que sí les diría es que hay que tener una actitud muy proactiva no hay que tener timidez hay que acercarse a los colegas en general repito mi experiencia es que las respuestas son siempre o casi siempre muy positivas doctor la siguiente pregunta es muy puntual dice que si podría aclarar el término endogamia académica si por endogamia académica se entiende cuando hay un grupo de personas en una institución que interactúan solamente entre ellas entonces por ejemplo solo discuten los temas entre ellas la evaluación de los proyectos la hacen solo ellos publican en revistas a donde ellos mismos son los miembros del comité editorial y ellos mismos publican los trabajos entonces ahí se genera un entorno que yo llamo bueno que se llama endogámico y es un entorno negativo porque es un entorno que no permite el enriquecimiento con insumos externos crítica de pares académicos externos visiones de otras personas sobre ese mismo tema que puedan ser diferentes a los que uno tiene entonces esos espacios de encierro a donde todo se hace en un grupo pequeño y no se contrasta lo que se hace con otro tipo de pares académicos más externos son entornos que no nutren el espacio creativo de la investigación y que muchas veces generan más bien lo que podríamos llamar entornos de autocomplacencia zonas de confort conformismo y que hay que romper ¿verdad? a eso me refiero con endogamia académico doctor bueno recibimos más de 50 preguntas y muchísimos mensajes de felicitación para usted tal vez cerramos con una pregunta que me parece a mí que es muy importante dice ¿cómo lograr la integración de la investigación desde la otra acción sustantiva a la universidad lo académico? esto por cuanto son cada vez menos la asignación de tiempo académico para investigación me imagino que se refiere cómo lograrlo desde la docencia y la acción social me parece que sí doctor sí bueno sí yo creo que eso es muy importante que las universidades y las unidades académicas de las universidades las dirigencias y las bases académicas y estudiantiles tengamos claro que una universidad madura consolidada tiene que tener esas tres ramas docencia acción social y esas tres ramas tienen que estar muy integradas muchas veces ellas caminan por aparte pero tienen que estar muy integradas como vimos la investigación alimenta la docencia la docencia alimenta la investigación la investigación produce insumos que se pueden llevar a la extensión a las comunidades la misma acción comunitaria de la acción social o extensión genera dinámicas y preguntas que alimentan la investigación y por supuesto alimentan la docencia problematizando la enseñanza sobre situaciones que se dan en las comunidades y en la sociedad en general entonces aquí lo clave es que las instituciones no renuncien a tener un equilibrio y una intercomunicación entre esos tres pirales fundamentales y no caigamos en estos momentos de crisis en la tentación de solamente fortalecer y ponerle atención a la docencia en detrimento de la investigación y de la acción social doctor como le comenté nos acompaña personas de Costa Rica y también de otros países tal vez un mensaje de cierre de su parte con qué debemos quedarnos de este importante tema por favor bueno yo en primer lugar a manera de cierre quisiera señalar la importancia que tienen las universidades y voy a referirme aquí más en particular las universidades públicas pero también las privadas en las universidades son centros no sólo de formación profesional que alimentan a las sociedades con contingentes de profesionales en muchas ramas del conocimiento que van a aportar a los sectores privado y público sino que también son centros de creación de conocimiento sobre los problemas de los países de proyección de ese conocimiento a la sociedad a la solución de los problemas de los países son centros de pensamiento crítico o deberían serlo y en ese sentido son instituciones esenciales en la vida democrática de nuestros países de manera que yo por lo menos veo con mucha preocupación procesos políticos que se están dando en la región latinoamericana que tienden al debilitamiento específicamente de las universidades públicas que tienden en algunas ocasiones al violentamiento o a la intromisión con la autonomía universitaria y todo eso lo que lleva y por supuesto a una disminución de los presupuestos otorgados a las universidades todo eso lo que lleva es un debilitamiento de estas instituciones tan fundamentales para la vida democrática en nuestros países entonces yo creo que un elemento esencial aquí es la convicción de defender las universidades como centros esenciales para la vida de nuestros países defender el espacio de autonomía de esas instituciones mejorar a lo interno continuamente mediante autocrítica y procesos de evaluación nuestro desempeño de manera que le demos al país y a los países nuestro mejor esfuerzo y nuestros mejores frutos pero yo lo que diría es que en primer lugar hay que cuidar y fortalecer a las instituciones universitarias fortalecer su autonomía y al mismo tiempo ese fortalecimiento conlleva pensar y reflexionar cómo fortalecer la investigación como elemento consustancial como hemos visto de lo que es una universidad moderna y una universidad realmente abierta creativa constructiva para nuestros países doctor de parte del SINAE de nuevo agradecerle profundamente su conferencia su anuencia contestar las preguntas y también a compartir su presentación con las personas que nos han acompañado a todas las personas que se unieron a esta actividad académica les comentamos que tan pronto tengamos el video con gusto se los compartiremos y les agradecemos ese apoyo les informamos que el sexto encuentro académico virtual de este 2021 lo efectuaremos el jueves 10 de junio y el tema será cómo aplicar el diseño universal de los aprendizajes DUA en la educación superior la experiencia de la UNED en Costa Rica que tengan todos un feliz día muchas gracias por todo muchas gracias hasta luego que esté muy bien doctor gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.